Bueno, en este video vamos a hablar de Traditional Grip que me han preguntado mucho por esta forma de agarrar o sostener la baqueta es una forma un poco, bueno, bastante diferente a Match que es la que la mayoría de los bateristas emplean La Traditional Grip es una forma de tocar el snare que después vino a pasarse a la batería Empezó en Marching Band en los Estados Unidos de que, digamos, gente se ponía el snare acá y con el cincho y pues a las muchas, bueno, prácticamente iba hacia el lado izquierdo y a las, pues, una, dos, tres horas de estar tocando pues de cierto modo generaba un dolor acá o un cansancio en el codo y obviamente los tendones y eso y pues alguien, alguien dijo, ¿por qué no hacemos algo diferente con los dedos y con la baqueta en lo cual se nos hace más cómodo tocar el snare en el lado izquierdo Entonces, empezaron con la Traditional Grip que es esta que les quedó de una manera perfecta a lo que se tocaba que era Marching Band y entonces así empezó el sostener la baqueta de este modo que es Traditional Grip que ese es el nombre Entonces, bueno, eso fue como una parte de reseña histórica de lo que ha pasado con Traditional Grip En la cuestión técnica de cómo sostenerla existen varias formas de hacerlo pero por lo general trato de encontrarla más fácil y con un lenguaje sencillo para que pueda ser entendido Digamos, por ejemplo, está el hecho de pensar como en un gatillo de jalar el gatillo entonces se coloca la baqueta acá adelante del dedo pulgar bueno, en medio del índice y el pulgar y de esta manera podemos decir de que hemos colocado la baqueta de manera correcta colocado existen todavía otras cuestiones importantes de esta técnica que es con respecto a los dedos antes de seguir hay un término que se usa mucho en la batería bueno, cuestiones en términos de técnica de manos y de dedos que se llama fulcrum que básicamente la definición de fulcrum según el diccionario de Cambridge es decir el punto donde algo encuentra el balance para realizar una acción el punto donde algo encuentra su balance para realizar una acción entonces entonces